Igual, como todas las empresas buscamos trabajadores, y me toca poner a nosotros aquí en las redes sociales, en las cuales estamos buscando personas carismáticas, personas que tengan esa autonomía, esa situación de autogestión de algún tipo de dirigir proyectos. O sea, si tiene experiencia en servicio al cliente, ser amable, la cuestión, ser hábil en la informática, ¿sí? Alguien que tenga un título administrativo como administración, como en negocios, en ventas, pues nosotros estamos ofreciendo trabajo, no precisamente aquí en Canadá, aclaremos, es para trabajar a distancia por teletrabajo desde su país, pero tenemos que tener también, lo mínimo, un nivel de comunicación, aparte del español, inglés y francés. Al mínimo estamos pidiendo que tengan un B1 oral. Si alguien está escuchándonos o conoce a alguien, oye, tú hablas un poquito de inglés, un B1, o francés también, o inglés y francés sería lo ideal, y tú te gustan los negocios, y estás buscando un empleo que sea competitivo a tu salario, o de tu país, bueno, pues entonces vamos a poder enviarnos esta candidatura aquí en la cuestión de donde están las ofertas de trabajo para propiamente esta empresa, para trabajar a distancia, más no trabajar aquí en Canadá. Así que si ustedes, alguna de las personas que nos está viendo, tienen las habilidades y les interesa trabajar con nosotros, se puede postular a través de nuestra página web, www.cicanada.com, en la parte superior van a encontrar un botón que dice, trabaje con nosotros, trabaje con CI, y ahí pueden detallar las ofertas laborales, y diligenciar un formulario, y cargar también su hoja de vida, para poder hacer el proceso con nosotros.